Muy bien, seguramente ustedes recordarán a una de las mujeres más lindas que pasó por la televisión, el cine, el teatro, Patricia Sarán. Claro que sí. Un día desapareció Patricia, se dedicó a otra cosa, y siempre nosotros buscamos estos personajes que son lindos, reencontrarlos, y nos encontramos con una Patricia Sarán diferente. ¿Ah, sí? Sí, yo no vi la nota, no vi la nota, la voy a ver junto a ustedes, quiero ver cómo está y en qué anda Patricia Sarán. A ver. Hola Susana, ¿cómo estás? Reina Susana, aparte, siempre muy fina, siempre muy... Hola Susi, ¿cómo estás? Mirá, ¿se programa te gusta? Sí, me encanta, me encanta, siempre que tengo que informarme de todo, digo, ¿dónde está todo? Roca Salvo está ahí. ¿En qué parte de tu carrera estás? Te hemos visto como cantante últimamente. Yo canto hace 16 años, y estoy haciendo... El año pasado le hice una canción dedicada a homenaje al Potro Rodrigo, que se llama Pura Pasión, y ahora estoy haciendo un hitazo, porque la verdad que está pegando muchísimo, pero no la terminé, no la terminé. Pero adelantanos un poquito, ¿de qué se trata? Se llama Con el corazón en tus labios. La canción que hiciste el año pasado que me decías del Potro Rodrigo, tiene que ver con una historia que fue real entre ustedes. No, 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 no. Yo soy muy amiga de Ramiro, del hijo, y de Patricia Pacheco, y esto lo quiero dejar bien en claro. Yo sé que vende decir que tenemos una historia. Yo lo conocí, y la verdad es que era como una consejera para él. A través de la carrera de él, nos seguimos viendo hasta que, bueno, unos días antes de morirse, justamente unos días antes de morirse, me lo encuentro en un restaurante, y él me dice, y llegué, flaca, llegué, y yo le dije, ojo con los amigos del campeón. Y a los pocos días se mató. Susi, nos vemos pronto. Nos enteraremos. Una genia. Chao, nena. Chao, querida. Chao, Patri, querida divina. Tiene toda la energía. La vamos a invitar un día para que cante. Sí, claro. Qué bueno que se haya convertido en cantante, ¿no? Claro, pero bueno. Quería grabar con el hijo del potro, con Ramiro Bueno, quería grabar precisamente la canción que le dedicó a su padre, a Rodrigo. Y a su vez le quiero preguntar por qué dice que perdió el olfato hace unos años, que no siente nada. A ver si lo recuperó. Y desfenestró la película de Rodrigo Bueno. Después, llamame Patricia que te voy a mandar, te voy a recomendar mi médica. No la incluyeron a ella como consejera en la película, ¿no? Sí, la incluyeron, no. No, el personaje de ella no está. Antes que se me vaya a dormir, porque Sarita es grande, le mando un beso muy grande a Sarita, a Adler, a Debbie, a Betty, que están todos mirándonos desde Moiseville. Sarita, te quiero. Sarita se acuesta temprano. Así que le mando un beso enorme. Me voy a recibir.